Bienvenidos mis hermanos, feliz 2023, con mucha alegría, con mucho gozo, que tengamos todos un año venturoso, un año lleno de la gracia de Dios, un año aferrados a Dios, un año centrados en Dios, Cristo céntrico y este programa lo realizamos con mucho corazón y nos hacemos acompañar de una mujer sumamente virtuosa, una gran empresaria, madre, esposa, una mujer de Dios, ella es Sonia Villanueva, se queda con nosotros, conversamos largamente y al final también oramos juntos, así que usted no se lo puede perder porque hay muchas enseñanzas y un gran testimonio, ya volvemos. Felicidades mis hermanos nuevamente, estamos en este segundo segmento de este programa, pero el segmento principal donde entrevistamos a la persona que Dios ha movido a venir con nosotros en esta ocasión, yo me siento verdaderamente privilegiada mis hermanos, porque si ustedes recuerdan, nosotros en vida integral durante todo este tiempo hemos orado mucho y nos hemos movido siempre en traer personas que comuniquen a Dios de una u otra manera y si es cierto que me gusta entrevistar hombres, ver hombres quebrados a los pies de Cristo, mucho más me encanta, me llena el corazón y me llena de fuerzas para seguir luchando, seguir evangelizando. Cuando veo una mujer, madre, esposa, empresaria, pero sobre todas las cosas enamoradísima de la Virgen María y de nuestro Señor Jesucristo y decidida, abocada por completo a trabajar para nuestra Santa Madre Iglesia. Y eso no lo vemos todos los días. Hoy nos gozamos con nuestra hermana, la señora Sonia Villanueva. Bienvenida, Sonia. Ay, gracias, mil. Qué alegría. Ay, gracias por esta oportunidad, porque de verdad que hay mucho que transmitir. Creo que tu programa es muy importante porque en distintas facetas de la vida uno tiene que estar en sintonía con Dios. Amén. Entonces, ojalá que humildemente, pues mi caso también puede inspirar a otros. Así será, yo estoy segura que sí, puede tomar asiento. Gracias por decirnos que sí, está en su casa, usted lo sabe, Televida es su casa, somos iglesia y estamos muy contentos. Yo tenía mucho tiempo por querer tener este conversatorio con usted, pero fue el año pasado, usted estaba también con el tema de los 100 años, de la coronación y entonces como que había mucho ajetreo. Y yo decía al Señor, cuando tú la quieras traer, la traerás. Aquí estamos. Aquí estamos. Gracias a Dios. Gracias a Dios. A mí me encantaría, señora Sonia, comenzar con todo mi corazón, conociendo un poquito de su historia, de la niña que conoce a Dios. Porque a usted la conocemos como una gran mujer al servicio de la iglesia, pero yo creo que pocas personas conocen al ser humano, a la Sonia de adentro, a esa mujer que se enamora de Dios tan contundentemente que la tiene aquí hoy sentada. Mira, realmente yo fui educada en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Santiago. Fue hermoso, las hermanas mercedarias hicieron todo, una educación religiosa, pero en esa época, aunque somos mercedarias y el colegio tenía una capilla preciosa, que íbamos a misa, pero no nos adentrábamos en la palabra, pero salimos con una formación sólida. Yo diría que muchas de mis compañeras han desarrollado una labor comunitaria, religiosa, importantísima y de servicio social. Yo creo que nos inculcaron ese servicio, esa vocación de servicio, que no todo el mundo la tiene, pero definitivamente ese sentido de que debemos mejorar nuestra sociedad y nuestro entorno. ¡Qué hermoso! Entonces, yo estoy siempre muy agradecida con esa educación recibida. Y en el curso del tiempo, pues, yo digo que las diocidencias se van dando, porque, aunque yo no era, vamos a decir, fanática, porque no creo en fanatismo, yo creo que todo debe ser espontáneo, todo debe ser, y todo llega a su tiempo. Pero la vida me fue poniendo en caminos, como por ejemplo, el Templo de las Américas, en un momento llega a mi casa el embajador Robert Hurwitz en una recepción en casa y nos dice, estuve con una misión y he encontrado, Robert Hurwitz, para los que no saben, fue embajador de los Estados Unidos, era gran amigo nuestro, un gran jugador de bridge, y era mi partner de bridge, y le dice a Wilhelm Brower, mi esposo, y a Ángelo Porchela, le dice, es insólito que en la Isabela solamente hayan dos tarjas, un hecho tan trascendental como fue la primera misa en el Nuevo Mundo. ¿Cómo puede ser? Entonces, inmediatamente ellos fueron y vienen con toda la idea y empezamos a forjar lo que fue la Fundación de Isabela. Obviamente, yo soy la directora ejecutiva y por siete años en mi casa, solo se vivió la Fundación de Isabela, se hizo de todo, óperas, congresos, cursillos, conciertos, de todo. Todo con la intención de hacer esta realidad. Con la intención de construir el Templo de las Américas. ¡Qué hermoso! Yo lo tenía por ahí entre los demás puntitos, pero qué bueno que usted lo trae, porque es algo muy hermoso. Y me da pie, señora Sonia, para lo que hablábamos, porque cuántas personas no les puede llegar un comentario como este de un amigo, sin importar tal vez la trascendencia, y nos puede pasar por la vida, como dice San Agustín, que Dios no pase por ti sin que tú sepas qué ha pasado. ¿Algo había en el corazón de la señora Sonia para que un comentario, una motivación le llegara al alma y la marcara? ¿Ya había sucedido un encuentro con Jesús? No, definitivamente. Yo siempre he tenido ese encuentro con Jesús. Y fíjate, ese acto que quiero destacar. El embajador Hurwitz era judío. Ah, era judío. O sea, era judío. Y déjenme decirle, la primera donación recibida para la Fundación Isabela para la Construcción fue de un musulmán de 5 mil dólares. ¡Guau! O sea, para que ustedes vean la trascendencia que tuvo ese hecho, y que ni nosotros mismos, ni los mismos dominicanos, sabemos que fue aquí en nuestra tierra, que fue en Luperón, en la Isabela. Y si lo sabemos, a veces no le damos la importancia. No le damos la importancia. Y por eso amo a Salvador Gómez, porque Salvador dice que es ahí que quiere que se ha ingresado. Porque él aquilata, vive realmente esa vibración de lo que trascendió hace más de 500 años ahí. ¡Qué bueno! O sea, que ya ahí empieza esa etapa mía con la iglesia, que sigue luego, sigo siendo, pues soy miembro de la Orden de Malta, tengo mi parroquia, la Divina Providencia, siempre he estado ligada a ella. De hecho, la casa donde yo vivo fue donde surge la parroquia, la Divina Providencia, con el padre, con Marcial Silva, mucho antes de nosotros adquirirla, obviamente. Pero realmente yo creo que lo importante de la formación es, por eso yo hago mucho hincapié en que debemos trabajar jóvenes y niños. Porque aunque tú estés un poquito distante, eso siempre permanece en ti. Y si tú no tienes eso de niño, es más difícil adquirirla. Usted sabe que me reconfirma, cada persona que entrevistamos, no importa si es una figura de los medios o un laico común y corriente en una parroquia o un político, siempre sale a relucir la parte de cómo me comunicaron a Dios en la infancia. Por ejemplo, Monseñor José Grullón, José Dolores Grullón, obispo emérito de San Juan de la... Mi presidente. ¿Verdad que sí? Así es. Y un ser humano maravilloso. Decía aquí sentado, decía, es que desde niños a mí me obligaban a hacer el rosario. Dice, yo tenía, en su casa era una costumbre, o sea, ese hábito. Y hoy usted reitera cómo desde niña fue recibiendo... Claro. ...el que le inculcaban la fe a Dios. Ahora, ¿hay algún momento que usted pueda compartir y que quiera compartir con nosotros un momento de oración, un momento de presencia de Dios íntima, particular, que le haya marcado, que le quede como legado a su vida, a su iglesia, a nosotros, o sea, tantas familias y tantas madres que nos ven hoy sábado en la noche y se retransmite los domingos a la una en un horario familiar. Esas madres que tienen a los hijos ahí y no saben cómo transmitirles a Dios. Usted me está hablando de que conoce a Dios desde pequeña. ¿Hay alguna experiencia que pueda compartirnos? Fíjate, yo creo que hoy en día la oración es necesaria intensificarla porque tenemos demasiado corriente en contra. Es muy difícil trabajar la juventud porque está bombardeada. Entonces, yo pienso que el encuentro más importante para mí con Dios ha sido con Dios todo el tiempo, porque siempre he estado supeditada a Él, pero no había tenido ese encuentro con la madre. O sea, yo llevaba un nombre, Sonia Altagracia, y cada día, al principio yo decía, qué pesado, ¿no? Pero cada día me he ido enamorando más y te diré que recientemente es que he tenido más, que ha sido un encuentro en el 2020, dos años y medio, que yo tuve un encuentro con la madre, que me llamó a la oración, me llamó a hacer un rosario, a hacer una comunidad de oración y el ministerio, hacer un ministerio. Llamé a dos amigas. Yo no te voy a decir que la vi, no te voy a decir que, pero mi corazón, estuvo en mi corazón. ¿Qué sintió, señora Sonia? Que ella, era un pedido de ella, que hiciera ese rosario, que orara, que creara ese rosario. Empezamos, llamé a dos amigas que son muy marianas, porque yo no me considero muy ducha, vamos a decir, en los términos de oración y poco a poco y el Señor va haciendo su obra, ¿verdad? Pero realmente llamo a dos amigas y me dicen, mira lo que me está pasando, tengo este pedido de la Virgen y ella me fue poniendo una cosa tras otra. Tenemos dos años y medio, haciendo los jueves, se llama el ministerio de María a Jesús. ¡Qué hermoso! Y de María a Jesús, ahí hemos tenido visiones, visiones no. Dentro del grupo han salido ideas que ella pone en nuestro corazón, que sean hasta del mismo centenario, que han tenido un impacto impresionante. Pero fíjese cómo usted se abrió, usted tuvo ese sentir, como usted lo dice, no fue que la escuché. Fue un sentir de la Virgen María, usted lo detecta, era tan fuerte posiblemente, tan grande en su corazón, que usted no podía ignorarlo. No, definitivamente. Yo creo que la vida nos lleva a situaciones. El tema de la pandemia nos chocó de una manera. Entonces, dentro de ese cuadro, yo creo que con más razón, todo el mundo tiene que abrir los ojos ahora, abrir sus corazones a esta oración. La Virgen, y uno lo puede ver leyendo la historia de los santos, los santos papas, cómo hablan de la madre, el poder que tiene la madre en el reino de Dios, porque ella es la reina de la iglesia, definitivamente. Y ella vive tan alerta, tan pendiente de cada uno, que es la que te da la respuesta, es la mejor intercesora ante Dios. Hay amigos que no la entienden y dicen, pero ¿y por qué no vamos directo? Porque ella es la madre. ¿Y qué no hace una madre? Por un hijo. Qué hermoso decirlo de esa manera, señora Sonia. Usted sabe que me voy quedando con grandes enseñanzas de sus palabras. Primero, inculcarle a Dios a los niños desde pequeños. Segundo, el escuchar la voz de Dios, porque definitivamente cuando usted siente esto de la Virgen María, estaba escuchando al mismo Dios, porque ella no hace nada que no venga de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Si todo le ha sido dado a ella como reina de la iglesia y como reina del cielo. Mi productora me está marcando una pausa. Yo no quisiera perder ahí la idea. Usted sabe cómo es el tiempo en televisión. Nosotros vamos a hacer una brevísima pausa. Pero cuando regresemos, vamos a entrar un poquito más a profundizar en esa parte de la devoción mariana ya en su vida, que es tan vivencial, usted dice la Virgen María y sus ojos le brillan. Sí. No hay manera de no sentirlo, de no percibirlo. Así que, mis hermanos, tenemos a nuestra hermana, la señora Sonia Villanueva, aquí con nosotros. Vamos a absorberla, como hacemos con nuestros invitados, a nutrirnos de su experiencia. No se mueva, acomódese, busque su agüita o su tesecito, su bebida de preferencia, y acompáñenos a disfrutar de este conversatorio. Ya volvemos. Estamos de vuelta, mis hermanos, en esta primera entrega ya propiamente de este nuevo año, 2023. Y lo hacemos con toda la certeza en el corazón de que este programa va a marcar pautas en tu vida, directrices, espiritualidad para comenzar un año hermoso, un año centrado en Dios, un año centrado en la Virgen María, un año centrado en comunicar a Dios sin importar desde dónde lo hagas. Continuamos conversando con la señora Sonia Villanueva y lo hacemos de una manera tan linda. Ella decía, los papas eran tan devotos de la Virgen María, ¿verdad? Los santos, yo no conozco un santo que no fuera fervientemente enamorado de la Virgen María. Así como hablábamos de ese encuentro o de ese testimonio o de ese momento que ha marcado su vida, y usted se extrapoló ahí a ese día que sintió ese llamado, ese mandato de la Virgen María. A mí, pues se me ocurre y no quisiera dejarlo pasar. Nuestra iglesia necesita mucha labor, necesita mucha oración y muchas manos que hagan. Usted escucha, siente la motivación para esta obra, estos proyectos, y lo hace. ¿Cómo transmitirle, señora Sonia, a las madres que nos ven, a las familias que están aquí congregadas, ese llamado? ¿Cómo transmitírselo de manera llana, que lo puedan entender de que no hay que ser ricos, no hay que tener una gran espiritualidad, no hay que esperar que Dios nos hable desde donde estemos, y desde cómo lo vivamos, podemos orar, intensificar y también orar, también actuar y ayudar a nuestra iglesia? Sí, yo pienso que es muy importante que las madres enseñen a orar a sus hijos desde chiquitos y hacerles ver la importancia de tener, de contar con Dios continuamente. El mundo está muy convulso, entonces no entiendo, honestamente, cómo una persona atea puede vivir con tanto que está pasando en el mundo, sin un asidero espiritual, que te, yo respeto todas las creencias, o sea, hay personas que no necesariamente creen en Dios, en nuestro Dios, pero tienen otro tipo, y eso está, los respetos, y pienso que cada uno lo que debe buscar es la paz espiritual. Pienso que nosotros como católicos debemos sembrar, sembrar valores en nuestras familias, sembrar a través de la oración, ese amor a la madre, que es la primera intercesora a quien recurrimos para poner nuestro día ante Jesús y orarle a su madre para que nos apoye, para que nos sostenga. Mira, realmente, a mí por lo pronto, yo te digo que el día que ando muy rápido, que se me olvida, o que no tengo el tiempo, lo siento inmediatamente, pero definitivamente, que creo, el año pasado, que fue el año jubilar, te digo que se hicieron cantidad de cosas, hicimos, no podemos decir que nos faltó tiempo, te tengo que decir que faltó tiempo de todo lo que queríamos hacer, y este año queremos concentrarnos más en la espiritualidad, en cómo llegarle a la juventud, cómo llegarle a los niños, hacer rosario de niños, eso es importantísimo, porque es una forma que jugando, el niño, pues se va adentrando en el mundo, en el mundo de evangelizando, y es un legado, tú dirás, educación es el mejor legado, pero darle una formación de fe, es un legado magnífico para cualquier familia, darle, los padres, darle a sus hijos, y en este año, pues queremos, pienso que con Televida, que es nuestro aliado desde la Comisión Nacional Unidos por la Alta Gracia, este canal, que es el canal de la familia, y que es el canal de la Virgen de la Alta Gracia, que se va a consagrar ahora, entonces estamos felices, y creo que cada uno de nosotros puede contribuir a mermar toda esta corriente negativa que hay en el mundo, así que es el momento de abrir los ojos, y de entender que tenemos que sembrar valores, rescatar nuestra familia, rescatar y dejar el relativismo de un lado, porque está socavando la sociedad. Dios es un Dios absoluto, vamos a entrar un poquito más en los proyectos, en el siguiente segmento, señora Sonia, pero usted dijo algo tan valioso, usted dijo, tenemos que contar más con Dios, y yo le pregunto a usted, ¿ha visto usted, obviamente, tanta depresión que hay hoy en día, tantos vacíos, y cómo va la humanidad? Precisamente porque no saben que pueden contar con Dios, y no están contando con Dios, como usted tan sabiamente decía, que cuando lleva un día de carreras, de esos que todos nos tocan, y no hemos orado, algo nos detiene, ¿verdad? Algo como que uno lo siente, el Espíritu Santo nos hace sentir, oye, se te está olvidando de lo más importante. Claro. Entonces le pregunto yo a usted ahí, ¿cómo entra usted a Dios en su día? Usted es una empresaria, en su día, cuéntanos un día en la vida de la señora Sonia, para que las mamás que nos ven, las esposas, las empresarias que nos ven, puedan probablemente imitar en la manera de lo posible, o llevar a su realidad, esto que usted llama contar con Dios, y evangelizar en todo tiempo. Mira, yo me levanto orando, orándole al Señor, orando a través del rosario, pero realmente una cosa es orar, y otra cosa es rezar. O sea, yo pienso que durante el día rezo, hay momenticos de rezo, y oro, porque hay un diálogo, rezar es rezar el Ave María, o el rosario mismo, rezarlo, porque te lo sabes, lo haces automático, pero cuando tú oras es enseñarle al niño, enseñarle a dialogar con Dios, a desarrollar esa amistad, ese acercamiento, que es el que te da verdaderamente el soporte, que te da esa relación, ese vínculo de unión para todas las actividades de tu vida, porque no es nada más rezarle cuando estoy triste o cuando lo necesito, es que me pasa algo grande, y ahí mismo hay un diálogo. Entonces, esa relación es ideal. Es ideal en todo tiempo y en todo momento. En todo momento. Qué hermoso escucharlo. Así como usted me va dando las pautas de las preguntas, verdaderamente esta conversación guiada por el Espíritu Santo, porque usted dice algo y ahí me da pie para lo siguiente, hablábamos del llamado, del toque, del conocer a Dios, del darnos, de la familia, y aquí usted dice, no es solamente hablar con Dios cuando me pasa algo, cuando estoy triste, cuando siento que nada funciona. ¿Puede usted compartir con nosotros, así como ha tenido esos momentos gloriosos de presencia de Dios o de la madre, algún momento que haya marcado su vida o algún momento fuerte, difícil, como cualquier ser humano, ¿verdad? Y más que nada en la vida de fe. Mira, he tenido momentos duros porque he perdido seres queridos y ahí ha estado la presencia. Tocamos varios temas muy interesantes para nosotros, como el canal de la familia, temas formativos, evangelizadores. Me encantaría tocar con usted este tema, mientras hacía un poquito de mi tarea con usted y Marta Aris y parte del equipo, y se nos decía que usted es representante del Principado de Mónaco. ¿Nos podrías contar un poquito de cómo llega esto, cómo funciona esta parte? Bueno, yo, mi esposo era cónsul de Lituania, y desde el 94, pues, estuvimos en... Él fue decano del Cuerpo Consular, o sea que vine apoyándolo desde el 1994. Y lo lógico, Lituania quería que yo fuera... Lo siguiera, vicecónsul primero y tal. Pero en un almuerzo en casa me ofrecieron el consulado del Principado de Mónaco. Entonces yo le dije, mira, pero se puede, sí, porque aquí hay un consulado. Efectivamente la Convención de Viena lo permite. Entonces, al mes me llamaron, pero no me han mandado tu currículum y tal. Bueno, eso fue en noviembre, y ya en marzo yo era cónsul del Principado de Mónaco. Eso fue en el 2010. Y ha sido una experiencia hermosa. Mónaco es un país, un pequeño país, porque es apenas, no llega a dos kilómetros cuadrados, pero sumamente mágico. Es un aura hermosa, con un dinamismo de actividades culturales, deportivas, científicas. Está muy de punta con tecnología y con un país de mucha sensibilidad. Trabaja mucho para el medio ambiente, para, en fin, es un país que tiene una sensibilidad y una filantropía también, siendo pequeño, pero que ayuda en distintas áreas. Está la fundación del príncipe Alberto II y la de la princesa Charlene. Cada miembro de la familia representa una... Y qué hermoso saber que tenemos a una de las nuestras, a una mujer de fe, a una mujer de Dios, en una posición como esta, haciendo una labor tan bonita. ¿Cómo divide usted su tiempo? Porque en las parroquias, en los grupos, lo que más a veces se dificulta es que las personas alegan, yo no tengo tiempo para servir, para ayudar, para colaborar. ¿Cómo hace usted todo eso? Vamos a entrar ya luego en las actividades propias altagracianas ya de este año, que comenzamos ahorita. Pero fíjese que usted es una empresaria, es madre, es esposa, representa el Principado de Mónaco también. ¿Y cómo puede usted mezclar todo esto? Para que Dios sea el centro de su vida en todo esto y servir a la iglesia como lo hace. Bueno, yo pienso que hay que dividir su tiempo. Yo creo que siempre cuando cuento con... Quiero delegar en alguien, delego en los que son bien ocupados, porque esos son los que realmente responden en general. Pero definitivamente que siempre necesito, necesito o me lo busco, porque cuando entré con lo de la Virgen, mi mamá me decía, solo a ti se te ocurre. Algo más. Entonces, pero definitivamente es que la vida te lo va poniendo. Y yo lo asumo. Entonces, en general, con los años uno se va poniendo más selectivo. O sea, yo antes era mucho más abierta a asumir cosas, pero la vida te va enseñando que también uno no puede decirle sí a todo. Entonces, la palabra no, que no figura en mi léxico, he tenido que utilizarla de vez en cuando, porque sí debemos ser más selectivos para ser efectivos. Amén. Qué hermoso escucharlo y sabiamente expresado como usted lo ha hecho. Dos o tres preguntitas para cerrar este segmento y pasar a un momentito que tenemos siempre en nuestro programa, que es un momentito en donde oramos, nos unimos a los hermanos que están ahí para elevar una plegaria juntos. Adiós, hacer un par de Ave Marías. Si yo le preguntara a usted, señora Sonia, ¿qué la quiebra? ¿Qué le quiebra el alma? Algo que eventualmente en su vida, los que la conocen a su alrededor dicen no. Sonia, si ve eso, ya tú sabes que sé qué es eso. Bueno, me quiebra la espiritualidad. O sea, cuando me acerco a la madre. Uy, qué bello. ¿Qué le hace reír? Todo, todo lo que viene genuinamente del alma. Todo lo que tiene talento, me hace reír la naturaleza humana, espontánea y buena. Qué hermoso. Si pudiera cambiar algo, señora Sonia, con sus años de servicio, con sus vivencias, con esa sabiduría acumulada, ¿verdad? ¿Qué cambiaría? Mira, la vida es tan compleja que yo no sé qué cambiaría, la verdad. O sea, yo creo que haría lo mismo porque quizás hubiera perseguido sueños como cantar. ¿Le gusta cantar? Sí, me frustraron a los seis años que me dijeron, pues, hija, no tienes ni voz ni oído, ¿qué vas a hacer? O sea, quizás eso lo hubiera perseguido y hubiera, porque al final encontré. Pero yo creo que la vida es lo que hay que vivir con espontaneidad y dejarse llevar con lo que te gusta y los límites, porque también no siempre uno puede abarcarlo todo. Entonces, tú, con tu sentido común, llegar a desarrollarte en las áreas que tú crees que son óptimas para ti. Y no cambiaría nada realmente. Qué interesante. Si algunas de las hermanas, familias que nos están escuchando esta noche, yo pienso que pudieran estar preguntándose, una mujer exitosa espiritualmente, familiarmente, con hijos, maravilloso con una familia y sirviendo a la iglesia. ¿Cuáles son esas recomendaciones o esos tips que usted les daría a esas familias que nos ven para llevar una vida como usted me dice? No cambiaría nada, volvería a vivirlo de la misma manera. ¿Cuáles son esos puntitos así brevemente que usted pudiera compartir con nosotros? Pienso que debe ser genuina. La educación, uno debe predicar con la palabra y con el ejemplo. Amén. Y actuar de forma genuina. Hay cosas que los mismos hijos te van corrigiendo y te van. Entonces, yo pienso que debemos crecer cada día. Excelente. Crecer con ellos, pero manteniendo esa experiencia y las vivencias que tenemos para poderlos guiar más conscientemente y que sean más felices. Porque al final, Dios lo que quiere es la felicidad para todos. Qué hermoso. Cuando regresemos, mis hermanos, vamos a aprovechar ese segmentito para hablar de todos esos proyectos que usted lleva a cabo con un equipo ahí detrás, altagracianos, y que vamos a estar teniendo en nuestra iglesia este próximo, bueno, este año ya vamos a estar desarrollando. Vamos a dar detalles de cómo las personas pueden sumarse, pueden colaborar. Así que eso vamos a estar haciendo en el próximo segmento. Y luego vamos a orar un momentito. Usted no se mueva. Miren qué hermosa conversación. Y sobre todo, como bien dice la señora Sonia, que es genuino, cuando podemos expresar lo que sentimos y de la manera como lo sentimos, amando mucho a Dios, procurando siempre agradar a Dios, hacer su voluntad y su santa madre. Así que usted no se mueva porque en unos instantes estamos de regreso. Y estamos de regreso, mis hermanos, con mucha alegría en el corazón. Ustedes no se imaginan lo que ha sido esta entrevista. Ha sido de las entrevistas más humanas que he tenido. Estar acompañada aquí de una mujer llena de Dios, de una mujer de acción y de mucha valentía para estar al frente de todo lo que lleva. Y como ustedes saben que aquí multamos a todos los invitados, antes de entrar en el tema de los proyectos marianos, que ella diría que nos va a dar detalles, cuáles son, cómo se van a llevar a cabo. Pero antes de eso, yo le voy a preguntar lo que ustedes saben. Si en vez de estar Hermis aquí sentada, Sonia, estuviera aquí Jesús o estuviera la santa madre, ¿qué usted haría? Bueno, trataría de no morirme en el acto. ¡Qué bella! Pero le diría, vamos a trabajar jóvenes y niños, ayuden, ayuden, ayuda. Y haríamos planes inmediatos, porque eso sería la salvación del mundo. Esta es una mujer de acción. Al mismo Jesús, Señor, vamos a trabajar. Claro, eso sería la salvación del mundo. ¡Qué hermoso, qué hermoso! Ahora sí, señora Sonia, cuéntanos qué tenemos este año. Mira, este año ya empezó en diciembre con la grabación de la consagración. Así es. Tú sabes que para el centenario hicimos esa consagración hermosísima a la Virgen de la Altagracia. Pues ahora se está haciendo audiovisual por Televida y eso ha sido precioso. Eso termina hoy sábado en distintas parroquias, en las misas. Se va a leer esa oración de la consagración. Y esta noche va a haber también el rosario entre amigos que organiza Rayo de Luz y con el apoyo también de la Comisión Nacional Unidos por la Altagracia, las damas de la Altagracia, en Santa Bárbara, en la esplanada de Santa Bárbara. O sea que hoy es un día, ya pasó el concierto hermosísimo de Televida. La vigilia también. La vigilia, que Edilenia se ha hecho una experta en eso, llevando tanto amor. O sea que hoy es un día que estamos todos trasnochados. Y que vamos a seguir adelante porque hay muchas actividades y la verdad es que tengo una primicia también que es que el 23 de febrero vamos a hacer un concierto sinfónico Unidos por la Altagracia. ¿Dónde va a ser el concierto? En el Teatro Nacional va a ser con artistas de nivel de Nini Cáfaro, Natalie Peñacoma, Pura Tyson, Celiné. Cantidad de artistas, pero sobre todo van a ser composiciones inéditas que surgieron con el concurso del himno del año pasado, donde tuvimos muchas propuestas de canciones inspiradas de nuestra madre María de la Altagracia. O sea que va a ser un aporte cultural al país importante. ¡Qué hermoso! Que me llena de mucha alegría todo esto cultural, espiritual, verdad que sí. Señora Sonia, ¿hay algo que usted quiera compartir con los hermanos, con la familia de Televida que yo no le haya preguntado y que usted lo considere pertinente? Las cámaras son suyas. No, yo quiero exhortar a que todos, desde cada ámbito que nos desarrollamos, desde cada sitio de trabajo, pues que llevemos ese mensaje de fe al mundo, que sigamos construyendo una nación como la que tenemos, República Dominicana, que es una nación de valores, una nación que damos ejemplo de ser creyentes, que sigamos por esa vía y que inculquemos eso a nuestros niños y a nuestros jóvenes, que son el futuro de cualquier país. Amén. Hermosas palabras, mis hermanos, así que nos quedan muchas enseñanzas, mucho aprendizaje y si tuviera que sacar una palabra, diría fortalecer la oración, ser genuinos, practicar todo esto con el ejemplo, ¿verdad que sí? Llevando las palabras al ejemplo. Nosotros vamos a orar, vamos a orar nosotras dos aquí con ustedes, unos minutitos, no nos queda mucho tiempo, vamos a tener una canción de fondo. Y yo los voy a motivar, hermanos y hermanas, y esto lo digo también, señora Sonia, yo llevo cerca de 20 años trabajando en la iglesia, evangelizando, y yo nunca me he parado a predicar sin antes hacer o el rosario o un par de mamarías, porque me siento hueca, me siento vacía, me siento como desamparada, si no tengo como ese momentito. Y cuando usted decía contar con Dios, yo decía, wow, esto es una confirmación, porque cuando cuentas con Dios, te sientes respaldado, puedes dar más y hacerlo correctamente. Así que yo te invito a cerrar tus ojos dos, tres minutos para que oremos juntos. Señor, queremos darte gracias, todos juntos, unidos, unidos a un mismo corazón, a un mismo espíritu, nuestra hermana Sonia, ustedes que están en sus hogares, mis hermanos, familias representadas en cada uno de ustedes. Suplicar la bienvenida a este sed de la Virgen María, de Nuestra Señora de la Alta Gracia, que ella venga y se pose aquí en medio de nosotras dos, para orar con nosotras y para llevar hasta tu hogar. Tú que me escuchas, tú que escuchas el corazón de nuestra hermana Sonia, porque está orando en su interior. Señor, el corazón de nuestra madre, que llega hasta tu casa cuando tú estás sintiendo en este momento que todo está perdido. La última palabra la tiene Dios y a María le ha sido concedido todo poder en el cielo y en la tierra. No hay nada que ella pueda pedir y le sea negado. Tiene el poder infalible de la oración. La Virgen María, la Reina del Cielo, hazla en este momento por intercesión de todos los santos, de los ángeles, de los arcángeles. Hazla la reina de tu vida. Comienza a poner en práctica ese acto tan hermoso que hacían los papas, los santos, y que muchos de nosotros llevamos a cabo en nuestro día a día el Santo Rosario. La amistad con María, la cercanía con la Virgen María. Únete a todo esto. Déjate llenar por Dios a través del abrazo de la madre. Amén. Déjate llenar por Dios. Si nos estás viendo desde la cama de un hospital, a través de un dispositivo, si nos estás viendo en una de las circunstancias más difíciles de tu vida, recuerda que Dios todo lo puede, que para Él no hay imposibles, que aún nosotras, aquí sentadas, también vivimos situaciones, pero estamos agarradas de Dios, confiadas en Dios, y eso queremos transmitirte. Que permitas que Dios te llene de Él y nuestra madre. Suplicamos a Dios, al Dios trino y uno, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, que junto a toda la Corte Celestial y de manera especial junto a nuestra madre, nos bendiga. Bendiga su vida, hermana Sonia. Amén. Bendiga a su familia, a sus empresas, a sus proyectos. Los bendigan a ustedes, mis hermanos, sus vidas y todo lo que tiene que ver con ustedes, mi propia vida, este canal que le pertenece a Jesús y a María. Y nosotros recibimos la santa bendición de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias. Gracias. Que Dios te bendiga. Que te bendiga grandemente. Amén. Amén. Yo creo que no hay mejor manera de terminar un programa, ¿verdad? Sí. Te felicito. Gracias. Gracias del alma. Gracias a usted. Mis hermanos, si nos ven acongojadas a las dos es de alegría, es de gozo, no es de tristeza. Nos despedimos hasta un próximo programa, el siguiente sábado, donde vamos a estar juntos con una entrega más, llevando a Dios de la manera en la que mejor lo sintamos, desde el área donde nos toque. A comunicar a Dios, a hacer el Santo Rosario, a apoyar nuestra iglesia, a ser mejores seres humanos, mejores familias. Gracias y hasta la próxima. Gracias, Sonia. Gracias. Gracias del alma. Bendiciones. Bendiciones para ustedes. Gracias. Bendiciones.